Llamar la atención de todos los hombres de trono, ahí tenemos esos dos toques y otro más para que la Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal. La Virgen se levante y pase a la tribuna principal.